vamos a ver paso a paso cómo hacer el matizado vamos a utilizar dos colores acrílicos un azul y azul agua ya los he dosificado aquí en el bodete vamos a utilizar un pincel plano 384 mango rosa condo del calibre 12 y en un extremo vamos a cargar el color azul y en el otro azul agua que sean piquitos y piquitos ya que está cargado vamos a matizar de ida y vuelta sin voltear el pincel vean esto es realmente el matizado que los colores se vayan integrando en la parte media es muy importante que lo último que ustedes ven aquí es lo que vamos a presentar en nuestro trabajo bien podemos trabajar un poco con el pincel en punta presionar para hacer la parte más ancha y una puntita aquí por ejemplo estamos haciendo un trazo cuando ustedes ven un poquito de rasgo vuelven a cargar inmediatamente con los mismos colores si nos equivocamos nada más que en cuadra de pincel vuelvo a matizar este es el grado vean cómo no se pierde el color claro del color oscuro y vamos a hacer nuestros trazos esto es en el caso de las pinceladas pero igual cuando estamos haciendo un trabajo en directo podemos hacerlo en los contornos casi siempre todos nuestros trabajos llevan los contornos matizados entonces van a poder pasar o pasear su pincel de ida y vuelta para que se vean estos de graves de colores de acuerdo recuerden que lo pueden trabajar en tela madera cenámica es la misma técnica para cualquier superficie siempre y cuando utilicemos los pinceles indicados para cada superficie cuerdos en donde se nota mejor el matizado es en las pinceladas vamos a lograr una ahora con un alcatraz con estos dos colores matizó igual cargo azul claro y azul oscuro junta el filo del pincel presiono vean como la luz estamos manifestando hacia una inclinación solamente vuelvo a cargar mi pincel siempre cuantas veces puede siempre necesario junta nuevamente abro bajo un poco a la parte oscura levanto el pincel lo cruzo y nuevamente tiro en punto ahí ya tenemos un poquito más la forma del alcatraz lo que es la flor y ahora vamos a volver a matizar vuelvo a buscar la forma de mi pincel junta abajo deslizó y voy haciendo ahora las hojas simplemente es junta del pincel bajo presionamos y nuevamente ya voy a llegar al tallo y solamente terminó en juntar con el pincel esto es otra forma de mostrar cómo podemos trabajar más fácilmente con los matices